En el caso del régimen de la construcción, fue inicialmente un proyecto del Poder Ejecutivo que ya votamos el año pasado por consenso. O sea, que esto abrió un acuerdo. Se demoró después la reglamentación y eso llevó a que tuviera muy poca vigencia. Por eso ahora nuestra idea es hacerlo por un régimen mínimo de un año para permitir que todo lo que son estos dólares que no están activos se metan a producir en Argentina. Así que la prórroga de este sistema la firmaron Sergio Massa y Cristian Rictón. Así que se supone que habría acuerdos de los bloques para avanzar en la materia.